¿Qué es la displasia de cadera? Bueno, la displasia de cadera engloba todas las alteraciones que tienen que ver con la formación de la cabeza femoral y el techo acetabular y los tejidos blandos a su alrededor. Si hablamos de displasia de cadera tenemos que hablar de tres grandes grupos. Una parte es la luxación de la cadera, la subluxación de la cadera y la displasia. Displasia como tal es la inmadurez o falta de maduración en este caso del techo acetabular. Con respecto a la luxación de la cadera es la condición en que la cabeza femoral se encuentra por fuera del acetabular, es decir, no hay una relación la cadera o la articulación está completamente, digamos que no congruente. La subluxación es una condición en que la cadera es susceptible a que se luxe o esté parcialmente encajada y la condición de displasia es únicamente morfológica con respecto a la madurez de ese techo acetabular.